Todo es muy simple, mucho más simple. Y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí, en que no entiendo. Y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo, o estarme aquí, sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Sí, yo no sabía. Surgió de pronto, como una ráfaga sin dueño, porque era ajena y era mía. Lo irrefutable es que es de ambos. No sé si para siempre o para nunca. Lo curioso es que, cuando me miro de sus ojos, es como si me enfrentara con mi alma. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y retomar el vuelo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyos también los deseos. Porque lo has querido, porque te quiero, porque existe el vino y el amor es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida, aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y reconquistar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero. Lo que siento por ti es tan difícil, no es de rosas abriéndose en el aire, es de rosas abriéndose en el agua. Lo que siento por ti es o que rueda o se quiebra entre tantos gestos tuyos, o que con tus palabras despedazas, y luego incorporas en un gesto, y me llega en mis horas amarillas, y me deja una dulce sed doblada. Lo que siento por ti, tan doloroso como pobre luz de las estrellas, que me llega dolorosa y destrozada. Lo que siento por ti, y que sin embargo anda tanto, que a veces ni te llega. Mi nombre es Silvia Ramán, y este poema es de Idea Vilariño, Todo es muy simple. Todo es muy simple. Mucho. Más simple. Y sin embargo, aún así, hay momentos en que es demasiado para mí. en que no entiendo y no sé si reírme a carcajadas o si llorar de miedo. O estarme aquí sin llanto, sin risas, en silencio, asumiendo mi vida, mi tránsito, mi tiempo. Mi nombre es Silvia Ramán, y voy a leer un fragmento del poema de Mario Benedetti, Estados de Ánimo. Unas veces me siento como pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado, y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas, y otras veces un árbol con las últimas hojas. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce a los míos, no altera sus fusiles ni piense que delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que es flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en el auxilio, sino para saber, a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. Tal vez no era pensar, la fórmula, el secreto, sino darse y tomar perdida, ingenuamente. Tal vez pude elegir o necesariamente tenía que pedir sentido a toda cosa. Tal vez no fue vivir este estar silenciosa y despiadadamente al borde de la angustia y este terco sentir debajo de su música. Un silencio de muerte, de hábitno a cada cosa. Tal vez debí quedarme en los amores quietos que podrían llenar mi vida con un nombre en vez de buscar al evadido del hombre, despojado, sin alma, ser puro, esqueleto. Tal vez no era pensar la fórmula, el secreto, sino amarse y amar perdida, ingenuamente. Tal vez pude subir como una flor ardiente o tener un profundo destino de semilla en vez de esta terrible lucidez amarilla y de este estar de estatua con los ojos vacíos. Tal vez pude doblar este destino mío en música inefable o necesariamente. Ahora que empecé el día volviendo a tu mirada y me encontraste bien y te encontré más linda, ahora que por fin está bastante claro dónde estás y dónde estoy, sé por primera vez que tendré fuerzas para construir contigo una amistad tan piola que del vecino territorio del amor ese desesperado empezarán a mirarnos y con envidia y acabarán organizando excursiones para venir a preguntarnos cómo hicimos. De vez en cuando hay que hacer una pausa, contemplarse a sí mismo, sin la frusión cotidiana, examinar el pasado, rubro por rubro, etapa por etapa, baldosa por baldosa, y no llorarse las mentiras, sino cantarse las verdades. Lo que siento por ti es tan difícil no es de rosas abriéndose en el aire, es de rosas abriéndose en el agua. Lo que siento por ti esto que rueda o se quiebra con tantos gestos tuyos o que con tus palabras despedazas y que luego incorporas en un gesto y me invaden las horas amarillas y me deja una dulce sed doblada. Lo que siento por ti tan doloroso como por el luz de las estrellas que llega dolorida y fatigada. Lo que siento por ti y que sin embargo anda tanto que a veces no te lleva. Unas veces me siento como pobre y colina y en otras como en montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como en un acantilado y en otras como en un cielo azul pero lejano. A veces una es un manantial entre rocas y otras veces un árbol con sus últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero ya sin embarcaciones una laguna verde inmóvil y paciente sereno en mi confianza confiando en que alguna tarde te acerques y me mires te mires al mirarme. Táctica y estrategia Mario Benedetti Mi táctica es mirarte aprender como sos quererte como sos Mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible Mi táctica es quedarme en tu recuerdo No sé cómo ni con qué pretexto pero quedarme en vos Mi táctica es ser franco y saber que sos franca para que entre los dos no haya telón ni abismos Mi estrategia es en cambio más profunda y más simple Mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni con qué pretexto por fin me necesitas No sé qué pretexto No sé qué pretexto No sé qué pretexto No sé qué pretexto No sé qué pretexto